Me acompaña el alcalde de la ciudad de Santiago, Samit Sandoval. Él va a estar hoy a las 10 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia presentando una advertencia de inconstitucionalidad al decreto 112 que permite el levantamiento nacional de la ley seca. Samit, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días a todos los amigos de Next Noticias. En primera instancia, darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Bueno, ¿qué te puedo decir, Fernando? Un poco preocupado porque a mi criterio, si bien es cierto, hay competencias que son del Ejecutivo, no deja de ser menos importante la autonomía municipal. La ley 38 me da el carácter de procedimiento administrativo al Ejecutivo. Sin embargo, existe la ley número 5 del 11 de enero del 2007, en su artículo 34, que regula la competencia del alcalde en materia de bebidas alcohólicas. Porque eso es algo, Samit, que yo le ponía el viernes el ejemplo en radio, que por ejemplo, por eso hay alcaldías que el 9 de enero, el viernes santo o el 2 de noviembre han permitido la venta de alcohol, porque al final es una potestad del alcalde hacer o no la ley seca, indiscutiblemente de la ley nacional. Sí, históricamente ha sido así. Si vemos, por ejemplo, los días santos, el 9 de enero, pongamos un ejemplo más cercano, el 20 de diciembre del 2019, donde el distrito de Santiago fue el único distrito a nivel nacional que mantuvo su ley seca y se cumplió a cabalidad. El tema aquí es que a nosotros nos preocupa mucho la intromisión en materia de autonomía municipal, y yo estoy preocupado, porque realmente no es que esto sea un choque contra el Ejecutivo, pero sí, quienes leemos sabemos que en el tiempo de la dictadura se gobernó por decreto, entonces yo estoy claro que estamos en una situación de pandemia, estoy claro de que por urgencia se tiene que hacer algunos decretos, bueno, a mi criterio también todo ha empezado mal, porque el gobierno debió haberse acogido al sistema que utilizó el proceso administrativo, tal como utilizó el tema de la ley de contrataciones, pero se está extralimitando, se está yendo más allá, y a mi criterio esto es muy duro y peligroso para la democracia, porque de esta manera se puede ir controlando poco a poco el tema civil, y eso no está bien. Entonces nosotros, yo como hombre de lucha, de democracia, respetuosamente, vamos a proceder a presentar un amparo de garantías fundamentales basado en el choque de estas leyes, y en que la Corte Suprema respete el principio de especialidades y nos puedan dar esa autonomía y respeto municipal, porque por ejemplo en Santiago, yo estoy muy preocupado, el COVID-19 tiene un índice muy elevado y a nuestro criterio somos una ciudad de paso y no es permisible en este momento que nosotros propiciemos más contagios en la provincia de Veragua. Listo. Samir Sandoval, alcalde de Santiago de Veragua, recuerden, hoy estará presentando esta denuncia, bueno, esta advertencia de inconstitucionalidad al decreto 112, que permite desde el viernes pasado el levantamiento de la ley seca.